Bueno, acá estamos en Docta, realmente esta es la avenida que divide el égido de Córdoba con Malaeño, estamos viendo todas las máquinas ya empezando con las obras internas del loteo, después de haber terminado todas las obras de infraestructura que requería el emprendimiento, la avenida de acceso que conecta con Ruta 20. Hoy para nosotros es un día muy importante porque nos estamos acercando a la realidad, a esto que le prometimos a nuestros clientes hace ya un año y realmente para nosotros es muy emocionante el hecho de poder cumplir, seguir cumpliendo que es creo la característica más importante de nuestra empresa. Bueno, acá estamos revisando toda la copia de caños para la obra de agua que vamos a hacer acá en Docta en estas etapas. Bueno, aquí estamos en Docta, felices de estar a punto de concluir las obras de Nexo, la parte más complicada y costosa del emprendimiento para ya empezar a hacer realidad la primera etapa del proyecto. Felices nosotros, felices nuestros clientes de poder ver esto que empieza a ser una realidad. No queremos dejar de invitar a todos ustedes que vengan a conocer la ciudad del futuro, Docta, urbanización inteligente. Gracias. Docta, urbanización inteligente. Gracias.